Venga, corazón de madre, habla con Rost, ok. Venga, claro. Claro que sí, claro que sí. A uno, sí, todo listo. Sí, 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 estamos listos, estamos listos. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tursa, te ayudará. ¿Te preocupa algo más? ¿Algún último consejo? ¿Alguna última lección antes de entrar? No, ya sabes todo lo que podía enseñar del exterior. Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando a Eloy. Respuestas. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas. El centro de la vida Nora. Es una joya de la Tierra Sagrada. Wow. Dale tiempo. Y acabarás apreciándola. Igual que yo. Cuando pertenecía a la tribu. ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Eloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rust. Ten fe, Eloy. La tribu respetará tu derecho. Estoy preparada. Bueno, la verdad es un poco raro hacer esto, bueno, esta serie con el pelo largo porque normalmente, pues, lo tengo amarrado y así. Pero bueno, bueno, escuchemos, escuchemos. Quédatelo. Quédatelo. Como recuerdo. Oh, wow. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley. No tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. ¿Y has vivido suficiente tiempo aislada? Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien. Debo irme donde nunca me encuentres. Esto. Es un adiós. Joder, man. Joder. Lo entiendo. Lo entiendo, claro. Ya veo. Entonces, me alegro de tener esto. Será un recuerdo tuyo. De lo que hiciste. Y de cómo me preparaste para este día. Gracias. Tal vez más adelante lo encuentre. Ojalá. Pero la cuerda es fuerte. Que la madre te bendiga, Eloy. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Vamos allá. Quiero ver. Vamos a hacer así. Y luego otra vez. Ah, no, no, no. Oh, wow. Oh, wow. Tú decides. Apártense. Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven conmigo. Wow. Los Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirza? ¿Y quién más iba a hacer? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora, los Karja. Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha, encontrarás a un viejo amigo impaciente por ver. Pero aquí no conozco a nadie. Eso dice lo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? ¡Qué bien lo hacen! Venga. Vamos allá. Corazón de madre. Habla con tu viejo amigo. Que pueda ver a una ocasión más soledad. Pues, la verdad, vamos a interactuar con los humanos. Con más gente. Porque, pues, ella, Eloy, estaba, pues, un poco aislada de la gente. Así que, bueno, esto es nuevo para mí. Así que, bueno, vamos para arriba. Vamos allá. No te conozco. Oh, sí, 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 sí. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Oh, wow. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Yo. Ok. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Voy a errar este. Me gusta muchísimo. Más que con lo que tiene aquí en la cabeza, me parece genial. Así que, bueno, vamos a darle comprar. Equipar. Equipar. Perfecto, amigos. Bueno, ya lo tiene puesto. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas. Si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí. Por eso está furiosa la multitud. Los Kars ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Hay muchísimo ruido. Y no hay mucho ruido. Y no hay mucho ruido. Lo he chasing. Y no hay mucho ruido. ¡No hay mucho ruido! Genial. Venga, vámonos. Pero esa es genial. Ok, venga Vámonos Venga Escuchen atentamente Pues tendrán que contarlo cuando yo no esté Al principio Toda la vida procedía de la madre Personas Máquinas y bestias Todos eran sus hijos Vivían unos con ratos Bajo el lancado de su abrazo Pero algunos se cansaron A pesar de todos sus dones Querían más ¿Cómo? ¿Garst? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ahí está Carlos! Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debía comerciar con marginados ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora Aquí me tienes Venga, gracias ¿Por qué viniste? Comerciar Adiós Ah, ¿por qué viniste? Así que Corazón de madre ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿sí? Honestamente a veces me siento solo Listo, ya lo admití Espero no decepcionarte No lo tomaré en tu contra Si me haces un descuento No puedes Es broma, Garst Me alegra verte Ah, ok Comerciar Te daré mis mejores precios, lo prometo 16, 4, 3 14 Venga, perfecto Oh, wow Pronto bendeciremos la prueba Pero tenemos Huespedes a los que recibir Por dos años Hemos estado en paz con los Garcham Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Los emisarios han venido Bajo un estandarte de paz Ok ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud Asesinos y esclavistas ¡Sí! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Hey, hey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! Soy Oseram No Kharja Hablaré sin tapujos El decimotercer Rey Sol Era un maldito asesino ¡No era! Un tirano monstruoso Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre Como a ustedes Se llevó a mi hermana Ok Odiaba a los Kharja Pero el decimotercer Rey Lleva muerto Dos años ya ¿Y quién lo mató? El decimocuarto Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa Directo de los labios del decimocuarto Rey Por favor ¿Ustedes podrían escucharlo? Ok Vamos a escuchar Un comunicado de gratitud Escrito de mano del Rey Sol Abad Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante Parece que se han arrebatado un recalco La biblia de la prueba Dispositivo desconocido detectado ¿Qué significa? Que quiere divertirme con esos infieles canchas sanguinarios Probablemente un foco u otro dispositivo personal Con una conexión segura a la red Tiene un foco Igual que el mío Tú eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya No eres así Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué ocurre? Disculpa Un fallo ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, eh Ahora Vuelvo Espera No Luego abramos Tengo que irme Caray Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Mmm Oye Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría esa cosa en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas A ti te queda genial No había visto una armadura como la tuya ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate muy bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a un diente cerrado Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol contra hombres y páginas Ok, eso está demasiado interesante Con todo ese metal frenándote Lo dudo Sí, no lo sé A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates Pero ¿Calmaste a la multitud? Gracias No sabía si podría Los Nora siguen enojados con los Kharja por los asaltos rojos ¿Y quién los culpa? Bien, entonces Olly ¿Qué más sabes de Olly? Tan interesante es Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no está escarbando Está explorando Las mejores habilidades para el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Leal se preocupa por su familia y sabe beber Aparte de eso, no hay mucho que contar Quería preguntarte otra cosa Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso De la bendición Quisiera ser el mejor momento para hablar La regué, pero bueno Asaltos rojos Los Kharja ¿Qué más? ¿Qué le pregunto? Si los Kharja tienen esa historia tan cruel ¿Cómo acabaste a su servicio? Ajá El último rey y los suyos eran unos carniceros Pero el nuevo quiere paz Eso no tiene nada de cruel Además, los Kharja no solo pelean Construyen Mira Meridian A su lado Todo lo demás son solo piedras Y palos Nunca he oído hablar de Los asaltos rojos ¿Qué eran? Tu tribu estaba en guerra Y ni siquiera lo sabías ¿Te tenían escondida? ¿Tienes unos padres sobreprotectores? O algo así Aislada Crecí como una marginada Apartada de la tribu Ah Sí, había oído eso de los Nora A mí me parece que eso es cruel Pero hasta una marginada Conoce la locura de las máquinas ¿Verdad? Como se vuelven más letales cada año Bueno, el rey Sol demente creía Que si sacrificaba suficiente sangre Al dios Sol Las máquinas se calmarían No funcionó Por años asaltó a las tribus Y capturó rehenes Para sacrificarlos Mi hermana entre ellos Los Nora lucharon Pero Murieron muchos Está ahí muy increíble Este modo Historia Modo campaña Loco Meridian es muy grande ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja Los mejores herreros del mundo Pero a la hora de construir Los carjas son mejores La ciudad se yergue sobre un cañón Con más puentes que caminos Que tienen los Nora Y edificios como montañas Y cruzando el valle Está la aguja Como una espada mirando al cielo Que refleja el sol Deberías verlo tú misma Considéralo un reto O una invitación Oh wow Ok Tu hermana fue capturada y sacrificada Eso es terrible Es terrible Capturada, sí Sacrificada, no Hace falta más que unos Karya Para acabar con Erza Se escapó Y ahora es mi capitana Capitana de toda la vanguardia Cuenta con el favor del mismísimo rey Sol ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia Pero bastante larga A lo mejor Otro día con una copa O quizá tres O mejor ven a Meridian Para conocerla tú misma Creo que se llevarían bien Las dos son bastante Directos Increíble hermano Increíble hermano Ok, espérate Vamos a poner Dijo que las máquinas Se vuelven más peligrosas cada año Sí Oh wow No hace falta que te lo diga ¿Verdad? No lo había oído Oh Lo siento Suponía Que todos lo sabían Por lo que sé Hace 15 o 20 años Las máquinas No estaban tan Enfurecidas Como ahora Cuando un cazador Se acercaba Se asustaban Y huían Así que era difícil Cazarlas Pero no peligroso Siempre que fueras listo Y te quitaras De su camino Pero entonces Empezó la locura Y Todo cambió Cuando un cazador Disparaba Las máquinas gruñían Y se lanzaban Hacia él Unos años más Y empezaron a atacar A la gente Solo con verla Ir a cualquier parte Era un gran riesgo Y por si no fuera suficiente Empezaron a aparecer Toda clase de máquinas nuevas Más grandes Más agresivas Y muy armadas ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron Hace 10 años Pero cada dos años Más o menos Surge algo peor Créeme ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe Y las máquinas No lo cuentan Háblame otra vez De la locura Por lo que sé Hace 15 o 20 años Las máquinas No estaban tan Enfurecidas Como ahora Cuando un cazador Se acercaba Se asustaban Y huían Así que era difícil Cazarlas Pero no peligroso Siempre que fueras listo Y te quitas Bueno eso está Muy interesante Porque lo que va a tratar De buscar Eloy Es que Ver la razón Por la cual Pues cada año Se hacen más fuertes Y es muy interesante Que también Creo que se llama Olis Anda Pues el mismo aparato Que ella Y va a querer Hacerle como preguntas A él Cómo funciona Porque me imagino Que ha de ser Parecido O igual No sé Pero cada dos años Más o menos Surge algo peor Créeme ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe Bueno ¿Cómo acabaron Los asaltos? ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco Unió a rebeldes Skarja Y saqueadores Oceram Logramos lo imposible Recuperar Meridian Y matar al viejo rey Ahora su hijo Se sienta en el trono Y eso es un gran avance Con Abad Se acabaron los sacrificios Y la esclavitud Ahora Meridian Acepta a gente De todas las tribus Incluso exiliamos Nora Deberías venir de visita Bueno 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 Saqueadores Oceram ¿Quiénes son los Oceram? Esa es mi tribu Lejos al noroeste Somos buenos en tres cosas Discutir Trabajar el acero Y fermentar bebida ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse Que son mercenarios Guerreros a sueldo Solo que mucho más leales De lo que parece Al explicarlo Abad no podría haber derrotado A su padre Sin nuestro metal Y nuestra fuerza Algunos servimos orgullosos Como su vanguardia personal Quiero preguntarte Por algo que dijiste Adelante Cuéntame algo más sobre Olin Cuando no está escarbando Está explorando Las mejores habilidades Para el guía De una expedición Lo conozco desde hace unos años Leal Se preocupa por su familia Y sabe beber Aparte de eso No hay mucho Que contar Perfecto Vámonos Ir yéndome a la bendición Me parece genial Yo creo que ahí Será nuestro próximo Destino Mérida Joder Vea la ceremonia De bendición Yo creo que esto Ha sido todo Por este episodio La verdad Toda la historia Que me estaba contando Ahí el brother Y pues todo lo que he visto Ha sido una locura Todos van Para la bendición Para ese pues Evento Y bueno En el próximo video Vamos a ir ahí Así que mi gente Denle me gusta A este video Suscríbanse Si no lo han hecho Nos vemos en el próximo video